1-1-2 Usted es aquí Esto es mi escuela Año de fabricación 2019 Mira Año de fabricación 2019 Gracias por ver el video 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 Esto es la calle de viniebro Gracias por ver el video Esto de aquí es el puente donde pasa la dirección de la estación eléctrica Vamos a ver la detallada del túnel Bueno, es... venía de la estación de Reus Bueno, no lo sé si hay dirección hasta Barcelona La dirección hasta Barcelona es a ir a la estación de Reus en Paseo de Mata Bajando a la carretera de Castellville hasta Mercadona y después Paseo Mata y la estación y después Barcelona-Sans es la dirección final del tren ¿Ves? Esa es la central eléctrica ¿Ves? Aquí hay un indicador rojo Mira, por allá... ¿Lo ves? Esto es un túnel El túnel viene de la estación de la ciudad de Reus ¿Ves? Por allá hay edificaciones Lo veo lo que está construyendo es la obra nueva Lo veo la calle Poboleda Estos son dos bloques A y B que es edificio Las Palmeras Veo el edificio Mas Mainé y todas las edificaciones que hay por aquí Son edificaciones nuevas Vespo de la... es la estación transformadora Gracias